Bueno Iván, primero, felicitaciones, un lindo partido del que jugaron hoy, contanos un poco cómo lo vivieron. Muchísimas gracias y lo jugamos bastante con el lado de los forward, fue mucho ataque de forward, y la mayoría de los tres fue de los tres cuartos, pero le dimos mucho con los forward y cuando se nos daba el espacio le dábamos con todos los tres cuartos, y así fue la secuencia de casi todos los trailers. La verdad que se dio un lindo partido, la semana pasada Calafate le había ganado a Comodoro, ustedes vienen de ser campeones del torneo anterior, contanos cómo crees que va a seguir este torneo oficial. Sí, venimos entrenando bastante fuerte, porque sabíamos que le había ganado a Comodoro, nosotros en la final no fue fácil y tampoco fue difícil, o sea estuvo bien peleado, y veníamos entrenando duro, ya concentrados todos, lunes, miércoles y viernes de gimnasio, martes, jueves de rugby, entrenando a full, ya pensando para lo que se nos venía Calafate. Y para lo que se nos venía en la fecha vamos a ir entrenando, así, a concentrarnos de lo que vamos a tener enfrente. ¿Cuál va a ser, crees, que va a ser el rival duro de este torneo? Y por lo que vemos este era el más duro, pero Comodoro siempre nos presenta buena pelea en todos los partidos. La vez pasada cuando estuviste en la radio nos contaban que bueno, tienen una gran cantidad de jugadores, y es verdad, la verdad que uno ve afuera y se ve una gran cantidad de suplentes, ¿cómo se hace para mechar esto, esta experiencia, la inexperiencia, los chicos que algunos son muy chicos y que también arrasaron a jugar ahora? ¿Cómo es esto? Y nada, lo... ¿Cómo lo viven ustedes en lo diario, esto de poder jugar, de salir, de intercambiar experiencias? También muchos, es la primera vez que arrancan a jugar en M15 y otros vienen jugando también de... Sí, la mayoría arrancaron este año y nos adaptamos bastante bien al juego, o sea, fue bastante... Fue medio complicado al principio del año porque no se nos van a dar las cosas, y después de tanto se nos empezó a dar las cosas. Así es, listo, lo mejor para lo que queda. Dale, gracias.